¿Cómo estás? ¿Te tenemos por ahí? No sé si está ya por ahí. Bueno, en cuanto a este Carmen Tomás, me la ponéis en pantalla y empezamos a comentarlo con ella. Yo quería mostrar, lo digo porque claro, todos estos de no, nosotros una medida urgente, esto es el mercado, son las empresas, los oligopolios, vale, 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 todo eso yo se lo dejo a ustedes. Ustedes tienen la obligación de vigilar que las empresas se comportan de una forma o dentro de las reglas de la libre competencia. Por eso tienen un organismo que se llama Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Yo no lo tengo en mi casa, lo tienen ustedes, señores del gobierno. PSOE, Podemos, Podemos, PSOE. ¿Está funcionando mal? ¿Nos están timando? ¿Qué hacen? ¿Que no nos los llevan a tribunales? ¿Qué es su función? Ah, ¿no los pueden llevar a tribunales? ¿Acaso es que es mentira lo que están diciendo todos ustedes? Vale, pero vamos a ver una cuestión que yo creo que es muy fácil de entender. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar contigo, yo lo voy contando, no vas a ver el cuadro, pero lo vas a entender perfectamente porque tú de esto sabes muchísimo más que todos nosotros juntos. Bueno, el timo de la luz. Hemos cogido un día, Carmen, precio medio del 20 de agosto en los mercados europeos. Digo yo, la energía, el mercado internacional de la energía, se llama internacional porque es el mismo para todo el mundo, ¿no? Vale, o es que a nosotros nos timan y nos lo venden más caro. Evidentemente no. Las empresas, las nuestras son muy distintas de las de todos los demás, pues evidentemente tampoco, pero bueno, ¿vale? Vamos a ver la comparativa, a ver si es que ocurre algo, algo llamado impuestos, ¿vale? Miramos el precio, precio medio de ese día, por ejemplo, 20 de agosto en España, 117 euros, ¿vale? Nos vamos a los Países Bajos, 102, hombre, una légera diferencia. Alemania, 102, Bélgica, 101, Francia, 101, Suiza, 99, Italia, 109, ¿vale? No está mal, ¿eh? República Checa, 102, Polonia, 90, Eslovaquia, 102. Oiga, ¿qué es lo que está pasando aquí? Croacia, 105, Eslovenia, 105, Grecia, 99, Bulgaria, 98. Dicen, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿No dicen ustedes que no es culpa suya? Y entonces, ¿por qué nosotros somos el país que lo tiene? Creo que es el más caro. Por aquí veo algunos. Con Portugal. Mira, Hungría, Portugal, 110. Bueno, Portugal nos empata, nos empata, pero evidentemente algo ocurre. Algo que en el caso de España, Carmen Tomás, yo creo que tiene un nombre, que tiene en sí la solución, se llama impuestos, estos personajes no quieren renunciar a una recaudación que con la cual se están forrando a dinero mientras todos los demás sufrimos con el recibo de la luz, Carmen. Sí, así es.